No me digas así Si tú ya no me quieres a mí Nena, no me vayas a dejar Si tú no me quieres más tarde El amor que yo siento, que siento por ti Lo llevo muy dentro de mí ¡Acá! Mañana no me digas así Si tú ya no me quieres a mí Vamos, nena, a bailar Vamos, nena, a gozar La vida que viví las noches Deja, mañana quizás no me voy ¡Otra vez! Mañana no me digas así Si tú ya no me quieres a mí Si la vida es ser difícil Amar para ti Nena, no me engañes a mí Siempre, por siempre Tú y yo seré Cada día más amaré ¡Acá! Mañana no me digas así Si tú ya no me quieres a mí La vida la gente Sí, 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 sí Sí, sí, sí